El 23 de diciembre de 1972, un terremoto de 30 segundos y 6.2 grados de la escala de Richter dejó en ruinas a Managua, Nicaragua. El sismo ocurrió a las 0 horas con 35 minutos, dejando 20.000 muertos, igual cifra de heridos y 280.000 damnificados. Seguido por dos réplicas de magnitud 5.0 y 5.2, a las 1 y 18 y 1 y 20, respectivamente, casi una hora después del primer temblor con epicentro dentro del lago Solotlán, dos kilómetros al noroeste de la planta eléctrica Managua, en la falla de Tizcapa. Destruyó el centro de la ciudad y causó cerca de 19.320 muertos y 20.000 heridos, aunque no se sabe el número exacto de fallecidos debido a que hubo cadáveres que nunca fueron sacados de los escombros por los rescatistas nacionales y extranjeros y que al descomponerse causaron un fuerte hedor durante casi cinco meses hasta la llegada de la estación lluviosa en mayo de 1973. El desastre causó más muertos debido a que la mayoría de las casas de Taquesal que se cayeron ya habían sido dañadas por el terremoto del 31 de marzo de 1931 y no fueron reparadas apropiadamente, aunque hubo casas modernas de Taquesal que soportaron el temblor. El sismo no fue especialmente importante por su moderada magnitud, pero sus consecuencias de confiscación y prohibición de reconstruir el centro por el gobierno lo convirtieron en el peor desastre telúrico jamás registrado en Nicaragua. Los incendios causados por el desastre se prolongaron durante dos semanas siguientes, hasta el 6 de enero de 1973, debido al uso no generalizado de breakers automáticos, el quiebre de la tubería de agua potable y el desplome de los dos cuarteles del benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua, situados en el barrio Candelaria y frente al Estadio Nacional, se derrumbaron aplastando a las unidades. Esto obligó a los cuerpos de bomberos de los departamentos de Carazo, Granada, León, Masay y Matagalpa, a ir a Managua a apagar el fuego. La energía eléctrica se fue en casi todo el país debido a que estaba centralizada en la capital de esta época. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.